Mejía, Mejía, ¡gol! Gol, un pedazo de gol del colombiano Mejía, le metió un marinazo, un bombazo al palo de la mano derecha en esta tarde de hermosos goles para que lo celebre el Nano Díaz en Hinchada, el colombiano Julián, 26 minutos, Universidad de Chile 1, Unión 1, ¡golazo de Mejía!